Con la finalidad de ordenar el desarrollo territorial de Manzanillo, la alcaldesa Griselda Martínez se reunió con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles. Durante la reunión, hablaron sobre cómo el crecimiento irregular y desordenado del municipio ha afectado a la población. También comentaron sobre la importancia de trabajar en conjunto con la sociedad civil para un desarrollo territorial que mejore la calidad de vida de la población. En el encuentro, los ingenieros aportaron ideas y proyectos para fortalecer el Plan Municipal de Desarrollo. ¡Gracias!